¡Hola! ¡Buenos días! Miren, hoy voy a preparar una bebida de tapioca. Aquí tengo estas perlitas de tapioca que las pueden encontrar en la sección de la comida china. Atrás vienen las instrucciones también. La voy a hacer una de café y otra de chocolate, que puede hacerse también con té, el té de su preferencia. Ahorita las voy a poner a hervir en 10 tazas de agua y ya cuando esté colada la vamos a disolver con las 3 cucharadas de azúcar morena. Aquí tengo ya mis vasos preparados y hay que usar de esta clase de popote que está amplio para que quepan las bolitas. Bueno, ahorita lo que vamos a hacer, vamos a poner, ya tengo el agua hirviendo y vamos a poner la taza y media de perlas de tapioca. de estas hay en blanca también, ahí las tengo también, pero ahora las quise hacer con negra. Bueno, vamos a esperar un poquito. Estas son las otras, las otras tapiocas blancas, pero estas son bien chiquitas. que ya al momento de hervirlas van a crecer un poquito. Estas las compré, estas las venden sueltas también en la tienda. Bueno, mira, la bolsita que voy a usar es de 250 gramos. Ya el agua está hirviendo, ya le vamos a poner las bolitas estas. Bueno, ya cuando empiecen a flotar, cuando empiecen a flotar, la vamos a tapar y la vamos a dejar unos 2-3 minutos a que hiernan. Y ahorita ya están subiendo casi todas. Bueno, ya están todas arriba, ahora las voy a tapar por unos 2-3 minutos. Ahorita que la tapamos también hay que bajarle la temperatura a medio. medio, medio alto. Bueno, ahí son ya 2 minutos, ya están suavecitas. Ahora las voy a pasar al colador. Aquí las tengo ahorita colándose. Y ahorita que se enfríen poquito, las vamos a poner el azúcar. Pero antes de esto, cuando las saqué del agua caliente, les puse agua fría también para que se detenga la cocción. Bueno, mira, ahora vamos a ponerlas aquí y les vamos a poner el azúcar. le estoy poniendo 3 cucharadas. Le estoy poniendo 3 cucharadas. le poniendo 3 cucharadas. Vamos a dejarla aquí un ratito. Bueno, entonces agarramos el vaso. Le ponemos 1 cucharada de perlitas de tapioca. le ponemos 2 cucharadas. Le ponemos 2 cucharadas de tapioca. Le ponemos de hielo. Y el café que tengo preparado aquí es cualquier clase de café. y pues aquí ya no le voy a poner azúcar porque ya las perlitas tienen su azúcar ahora me voy a preparar uno de chocolate y ya está y pues miren está bien buena esta bebida bien sabrosa y lo pueden hacer con su té de preferencia también té verde, té negro ya nada más ponen los hielitos y le ponen su té arriba estas no se miran bueno adiós y hasta el próximo video